Buenos días, estudiantes. Buenos días. Buenos días. Prenda cámara, por favor, buenos días. Sí, buenos días. Prenda cámara, por favor. Necesito ver cómo están en esta mañana. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Han entrado con otro. ¿Quién es este? A ver, ¿quién le tocaba la fábula? A ver, Lea, póngala, a ver. ¿Quién le tocaba? A mí no, porque ya hice. Todos se inscriben y el último nadie quiere decir. Toda la mañana es un día. A ver, viernes. Galoto y Bravo. Ahí está Galoto. No está. Bravo tampoco. ¿Alguien tiene una fábula? Porque ya hoy día terminamos ya con las fábulas. Si Luisa busque, no ha leído. Cano tampoco no lee. Soto. Briones no participa. En las mañanas no participan. No investigan. Gurumendi no investiga, no ha leído. Sí, no participa. Yo estoy mirando estas participaciones. También son ejercicios. Miren, encontré una fábula. A ver, léala, por favor. Hola, mis. Dice, es una conclusión literal breve, en la que los personajes son animales o cosas. Animal que presentan características humanos. Las fábulas se hacen con la finalización de educar, lo cual es la moreleja. Miren, yo tengo una fábula. Nosotros teníamos que, ese es el concepto que ya usted ya lo sabe, que ya lo dimos en clase. Miren, yo tengo una fábula. Una fábula. A ver, gurumendi. Dame, déjame compartir. Ya, vamos a compartir la fábula. La fábula, el lobo y la cabra. Encontré un lobo a una cabra que pastaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde estaba, ella le dijo, Oye, amiga, mejor baja pues ahí, te puedes caer. Además, mira, este prado donde estoy yo, está bien, verde y crecidito. Pero la cabra le dijo, Bien, sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato. Moraleja. La moraleja. Ya, conoce siempre a los malvados para que no te atrapen con tus engaños. Mis, ese es el fábula, ya lo había leído yo. Ya, muy bien. Pero miren, para que se den cuenta que ellos no están atentos, pero como les dije que participarán, que todos pueden, que todos pueden, pero miren, no están atentos. A ver, este le tocaba a Bravo, no sé, si Bravo ya tiene su, para ya empezar con la oración. Yo ya tengo las memorales, a mí. A ver la fábula. Bravo, no está Bravo, yo lo vi que entró. Sí, mi hijo, aquí estoy. Pero diga pues, lea. En un bosque, una hormiguita juntaba hojitas y un elefante le dijo, te piso en un instante. Y ella le dijo, yo te puedo meter al agua. El elefante le preguntó cómo y le dijo, acércate. Le mordió la oreja y se metió al agua. Moraleja, no importa cómo, la fuerza está en vos. Muy bien, la fuerza está en vos. Todos pueden, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio, por favor, cierren los micrófonos. Vamos a dar inicio a la oración. Son pequeños ejercicios que estamos haciendo y que todos deben de participar. Dice Luis Icaza que no puede prender su micrófono. Ya eso es de cuestión de su, de su, como es de su internet. Déjame ver que estaba haciendo esto. Sí. Bueno, vamos a dar inicio al día de la mañana, como todos los días, pues. Y sabemos que el mes es dedicado a la familia, ¿verdad? Mi día comienza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, las intenciones son, por la paz y la salud de toda la familia del mundo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los hogares de la tierra, por todos los esposos, los padres, los hijos, los ancianos y los huérfanos. Por la familia que no tienen hogar y carecen de los recursos necesarios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los padres y madres de la familia onilense, para que Dios los bendiga con el trabajo de cada día, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Como todos los días, los invito, mis estudiantes, inclinen su rostro, cierren sus ojos, pongan esa petición en manos de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. El tema de hoy es el tema 12. No te dejes abatir por el desaliento. No quieras jamás abandonar la vida. Por esto no resuelves nada y agravas mucho más tus sentimientos. Si piensas que huyendo, te sentirás aliviado, te engañas rotundamente. No te vengues de los otros haciéndote mal a ti mismo. Reacciona con todas tus fuerzas y no te dejes abrumar por la incomprensión ajena. He colocado pues aquí un mensaje como todos los días, pero yo quiero sacar a niños que no han salido, no les gusta salir en ninguna actividad. Entonces, siempre son los mismos estudiantes. Entonces, a ver, puerta, ayúdeme con la lectura. Puerta. No te dejes abatir ninguna barrera. Es infranqueable si estás dispuesta a luchar contra ella. Si tus propósitos fueran positivos, nada podrá detenerlos. Encara tus obligaciones con tu satisfacción. Tú puedes todo, podemos, entonces vamos allá. Entonces, tú puedes. Todos podemos. Entonces, vamos allá. También he dejado pues otra reflexión. A ver, Coloma. Llamé, por favor. Sí, mira, Chiluisa ha levantado la mano. Este, no, estoy sacando también a otros niños, por favor. Coloma. El mar no puede detener a los monstruos. El muro de Jerico no puede detener a Monce. La muerte no puede detener a Jesús. Entonces, si estás en Cristo, nada puede detener el plan de Dios en tu vida. Muy bien. Entonces, no podemos abatirnos, ¿verdad? Y siempre pues a los niños hay que animarlos. El niño necesita ánimo. Así como una plantita necesita agua. Entonces, recomiendo que siempre, siempre pues nuestros papitos nos tienen que decir, los quiero mucho. Por eso yo siempre cuando entro le digo, a ver, un abracito. A ver, vamos a darnos un abrazo todos. A ver. Vamos a darnos un abrazo. Mmm, qué rico. Ese abrazo para la Miss. Ya, yo los quiero mucho, ¿no? Entonces, yo los quiero, yo los quiero, yo confío en ti. Esas son las palabras que uno tiene que darle todos los días ánimo a los niños. Y gracias, esa es la palabra mágica. Gracias. Y vamos a hacerlo juntos. Entonces, todas esas son palabras mágicas. Eso de todo hacerlo juntos es para todo eso que son las tareas. Todo lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Entonces, muy bien. También les he dejado otro mensaje, por favor. Vamos con Herrera. A ver, ayúdeme con ese mensaje. Cuando las horas de desaliento te invaden las lágrimas, afloren en tus ojos, búscame. Yo soy aquel que sabe consolarte. Muy bien. Entonces, Dios es el único que nos puede consolar. Si estemos solitos, ¿no? Y no queremos bajar a nadie en ese momento. Dios. Siempre con su oración y que salga siempre del corazón, ¿verdad? Y así mismo, pues, estas palabras, pues, que también entren en nosotros con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro, que nos ofende, que no nos dejes caer en decisión. Por favor, mucho respeto con la oración. Veo unos que están conversando y no es así. Hay que siempre darle ese espacio. Un espacio a Dios, ¿no? Entonces, por favor, dejemos esos distractores. Y, por favor, un poquito más de atención. Hay unos que no se los ven. Por favor, siempre se les ha dicho. Cabeza y mitad del torso. Andrade. Puerta, póngase bien, porque no se lo ven. Andrade tampoco. A Castro, igual, por favor. Muy bien. Entonces, por favor, a Yoví, colóquese bien, porque se le ven los ojitos cerrados. Tiene muchos sueñitos. Entonces, vamos con la Virgen. Que la Virgen María, pues, nos bendiga este día, hoy, mañana. Y siempre con su mando nos arrope. Y todos, por favor, ayúdenme en el micrófono. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. Gracias. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres, tu insinuos. Ahora y siempre, por su estilo, en los siglos. Amén. Y dediquemosle este día a la Virgen María, Sagrada María. Todos, por favor, en el micrófono. Amén. Quiero ser la primera persona que te deseo un feliz viernes. Yo creo que yo soy la primera persona que les deseo un feliz viernes. ¡Feliz viernes! Me di cuenta que le puso ni más. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes a todos! ¡Oh, bravo! ¡Feliz viernes a todos! 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 ¡Feliz viernes a los regalitos! Muy bien, entonces no quedamos con la lista. Pero que se ve un montón. Me di cuenta que ha hecho unos retoques a su diapositiva. Estoy aquí, sí. En la oración. En la oración, se ve bonita. Sí, qué bonita. A ver, vamos a tomarle lista. Se me ha salido la lista. Vea usted. Bueno, hasta que entre de nuevo la lista, se cargue, por favor. A ver, otra, otra, este, fábula. ¡Fábula! Sí, otra fábula, porque no me gusta perder la lista. A ver, Torres, a ver, Torres, la fábula. A ver, dice, cada vez, a ver, fábula. El pastor bromista. Cada vez que salía con su rebaño, con pastor grita con desesperación. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Me ataca el lobo! Al escucharlo, los otros pastores acudían en su ayuda, pero siempre era una falta de alarma. Y el pastor bromista se burlaba de ellos. Un día, oyeron en el campo los gritos de costumbre, pero los pastores, cansados, acudir en vano. No hicieron nada. Sin embargo, estaba, ves, la desesperación era real. El lobo había aparecido y al no tener la ayuda de sus compañeros, el bromista acabó abajo de las garras del animal. La moraleja. En boca al mentiroso, lo cierto será dudoso. Muy bien, lo cierto será dudoso. Esa mentira a veces se hace una, dos, tres veces, la cuentan, la cuentan, esa mentira y ya en última se hace realidad. Sí, como la verdad es mentiroso, se vuelve dudoso. Sí, se vuelve dudoso. Muy bien. Entonces, vamos a tomar la lista, por favor. Mucha atención, por favor, en su puesto. Y rapidito con el micrófono, esté atento. Álvarez. Preséntame. Andrade. Preséntame. Preséntame. Arellano Jorge. Arellano Doménica. Presente. Asencio. Presente. Ayobí. Presente. Presente. Andrade. Presente. Presente. Briones. Briones. Presente, Miss. Cano. Presente. Cárdenas. Presente. Castro. Presente. Luisa. Presente. Coloma. Presente. Delgado. Presente. Estrada. Presente. Gurumendi. Presente. Herrera. Presente. Presente. López. Presente. Lucas. Presente. Medina. Presente. Mina. Ochoa. Palacio Prado. Presente. Palacio Kimi. Presente. Canchana. 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 Presente. Por favor. Ponce. Posligua. Si está posligua, por favor, esté atenta a la lista. Robles. Presente. Rodríguez. Presente. Rosero. Presente. Sánchez Baque. Presente. Sánchez Wallán. Presente. Silva. Presente. Un ratito. Toto. Presente. Tomala. Presente, Mis. Torres. Presente, Mis. Valle. Presente, Mis. Vargas. Presente, Mis. Pera. Presente, Mis. Villasís. Presente, Mis. Gualoto. No. Yagual, disculpe. Yagual. Presente, Mis. Casa. Presente, Mis. Puso presente en el chat. Sí, tiene problemas con su, ya me acordé con su micrófono. Zambrano. Presente, Mis. Paloto. Presente, Mis. Puerta. Presente, Mis. Valencia. Valencia. Llega presente. A ver, tienen que, bueno, el uno tiene problemas, el otro sí que tiene también problemas. No me han dicho nada, no me han dicho nada y también si tienen algún problema con las computadoras ya tienen que dirigirse a la, a la, este, a la institución, hablar con la hermana que ustedes tienen problemas con su, porque si no va a ser, este, pura falta, ¿no? Entonces, por favor, yo aquí estoy viéndole, pero por favor también ustedes tienen que arreglar sus máquinas, tienen que acomodar sus máquinas, tienen que limpiar sus máquinas. Bueno, vámonos con la, eh, nuestro tema de hoy de maná. Ya tienen sus hojas de maná, a ver, a ver, déjenme ver las hojas que también son hojas, este, también maná, se hacen hojitas o también en el cuaderno, ya tienen todo. Sí, miren. Ya, ya tienen, muy bien. Sí, miren, yo también. Ya. No es que no van a trabajar, porque yo los veo a algunos que no trabajan. Miren, miren, aquí está. Sí, aquí está. Sí, ya voy a ver Cárdenas, a ver Cárdenas, a ver Cárdenas, a dónde va a trabajar, dígame. ¿Dónde está trabajando Cárdenas? Miren, no voy a imprimir. Ya vio, recién va a imprimir, ¿ya vio? Hágalo, mamita, porque después no envía tarea, no envía tarea. Landy, colóquese bien en la computadora, por favor. ¿Cómo es la elección? Eso. A ver, chá, en mitad del toro. Este, Valle, la camisa es blanca. La blusa es blanca. Asensio, ¿por qué apaga las cámaras? Ya se le indicó, ya le mandé también a su representante. Abrigo tengo. Luisa, Medina, está apagada la cámara. Una advertencia, dos advertencias. La tercera yo envío ya al inspector para que hable con el representante. También ya envié que no puede entrar atrasado, porque ya tiene que justificar esos atrasos también. Aquí están las hojas. Ya, muy bien. Entonces, todos atentos con sus hojitas y los que van a hacer en cuaderno, pues también muy atentos, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, vamos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ese es el tema de Maná, la semana, pues, del 12 al 16. Tenemos nuestros objetivos de promover los valores evangélicos con sentido social, defensores de la paz y de los derechos humanos comprometidos con la misión universal de la iglesia. Tenemos la destreza que es inculcar, pues, a los niños el gran valor que tiene su oración ante Dios y darles una responsabilidad. En la destreza, pues, enseñar a los niños que por medio de la oración encontramos la gracia de Dios. Todos, por favor, con su manito, vamos a hacer el saludo de Maná. A ver, todos. ¡Ay! 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 Ya puse mi fondo, ya puse mi fondo, ya puse mi fondo, ya puse mi fondo, ya puse mi fondo. Ya, muy bien. Ay, perdón, si no, si se me ponen la búsqueda, me encontré. Vamos con la búsqueda. Uy, ¿ahora con qué hago, Buya? ¡Ay! ¿Qué está con esto? Con la tapita. ¡Ay! 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 A ver, busqué algo para hacer Buya, a ver, busqué algo para que haga Buya. Ya, muy bien. Entonces, vamos todos. ¡Eso! Una regleta, me encontré, una regleta. Una regla con un gancho. A ver, todos. Somos. 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 Anímense, por favor, hagan Buya. Vamos otra vez, a ver. Somos. Somos. Vida. Y tenemos una canción muy linda que habla de los apóstoles. Quiero que también la escuchen ustedes. A ver, busquen algo para hacer bulla. ¡Vamos! ¡Vida! ¡El avión lo escucho! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¿Quién que dijo que pasó un avión? Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Bajar de las montañas El mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Y somos vida, verdad y virtud. Y somos humanas. Y somos también los mensajeros, nosotros de la paz. Somos mensajeros de la paz. ¡Uh! Vamos con la oración, por favor, todos. Santa María, todos por favor, micrófono abierto. Amén. 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 Siempre prendió el dispositivo, niño. Vamos con el himno. Todos, por favor, prendan el micrófono. Es participación, es maná. Levanten. Todos, por favor, prendan el micrófono. La vida, la vida, la vida, la virtud. La grandeza de un gran movimiento. El hogar de la espilla de Cristo. Corazón. Corazón. El hogar de María. ¡Gracias! 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 Por favor, aquí ya tengo una lista de niños que no participan. No prenden micrófono y no participan en nada. Por favor, tienen que participar. Esto es activo. Esto es como proyecto. Hay que activarse, por favor. Ánimos, chicos. ¿Qué pasó? Tenemos, pues, la experiencia y la vida. Vamos a preguntarles, ¿Usted conoce a los discípulos? ¿Usted conoce el nombre de los discípulos? ¿Qué son los discípulos? A ver, ¿qué son los discípulos? Ya, un ratito. Vamos con... Voy aquí. A ver, tómala. A ver, tómala ahí. Palacio, por favor. Uno solo porque yo poder escuchar. Jimmy. Sí. ¿Usted me estaba con la manito alzada? ¿O no? Ya bajó la manito. A ver, Palacio. Eran los seguidores de Jesús. Muy bien. Eran los seguidores de Jesús. Eh... ¿Usted tiene... ¿Usted conoce los nombres? ¿Quién conoce los nombres? Sí, yo sí. A ver. Torres, dígame. No todos. Son... Budás. Budás. ¿Usted? Ya le siga, a ver. Tadeo. Ya. Simón. Siga. Santiago. Tomás. Mateo. Juan. Pedro. Natanael. Bueno, muy bien. Aquí vamos a seguir, pues, con las preguntas. Y todos, por favor, investiguen. Investiguen. Investiguen quiénes eran los discípulos. Los nombres. ¿Cuáles son? Construyendo camino. Vamos a construir un camino. Ya después preguntamos otra vez, ¿sí? Construyendo camino. Entrando, pues, al tema de la reflexión. Estos discípulos de Jesús eran hombres comunes y corrientes. Pero había recibido el llamado especial. O razón por la que estuvieron que enfrentar ciertas vicisitudes. Y en ocasiones hacer... Morir, pues, a su yo. Para que se cumpliera, pues, la voluntad del padre. Ellos dejaron, pues, su vida. Ellos dejaron de ser algunos pescadores. Algunos, este... Que cultivaban la tierra. Otros cuidaban animalitos. Entonces, ellos dejaron su vida. Dejaron a su familia. Pues, por seguir. Por el llamado especial que les hizo Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí. A ver, este... El que investigó. Quienes eran los discípulos. Para que todos, este... A ver, este... Bravo, bravo. Bravo, a ver. Vamos, bravo. Ya que ya participó Palacio. Bravo, a ver. Uno por uno. Para que los compañeros escriban. Vamos, a ver. Vamos a dictarle. A ver, a todos los compañeros que nos han dictado. Pongan... Simón. Ya, Simón. Un ratito. Ya, a ver. Todos escribieron Simón. A ver. Si Luisa no está escribiendo. Está conversando. Por favor. En el momento de clase, muchos distractores. Por eso es que no envían tareas. Ya. Ya, muy bien. Vamos, ahora sí. El otro. A ver, dicte. Pedro. Pedro. A ver. A ver. Tomé. A ver, está escribiendo Valle. Valle está escribiendo. Andrés. Ya siga, por favor. Andrés. Ya. ¿Están cogiendo dictado? Santiago. Ya, Santiago. Un ratito que están escribiendo. Y como son nombres propios, van con... Mayúscula al principio. Mayúscula al principio. Mayúscula al principio. Muy bien. Ya. Santiago. Tevedeo. Tevedeo. Repítalo otra vez. Tomás. Tevedeo. Tevedeo. Ya, es Tomás. Tadeo. Tadeo. Tadeo, ya. Tadeo. Juan. Josi. Bartolomé. Otra vez, repite Juan. Bartolomé. Felipe y Bartolomé. Felipe. Tomás y Mateo. Santiago y Tadeo ¿Puedes repetir? Por favor Santiago y Tadeo Santiago y Tadeo Lucas Lucas faltó Hay otro Simón Judas Judas Iscariot Judas También llamado Tadeo También llamado Tadeo Ahí también Escríbanle también llamado Tadeo Porque en lo que es la Biblia Hay muchos Judas Entonces no se vayan a equivocar También hay dos Judas De los cóstoles Muy bien, vamos a seguir Ustedes ya tienen escrito Los doce apóstoles Muy bien, entonces Tenemos el tema Todos los podemos en Cristo Que nos fortalece Los primeros discípulos Tenemos la reflexión Del Santo Evangelio Según Mateo Capítulo cuarto Del doce al trece Y del diecisiete al veinticinco Esto está en su taller Vámonos al taller Para realizar A ver todos En su taller A ver Estrada Dígame Los doce discípulos Porque lo veo Como dormidito Usted tenía que ver Ya copiado Dígame Cuál era Simón Pedro Andrés Santiago Juan Felipe Bartolomeo Tomás Y Mateo Santiago Tadeo Simón Lucas Y nada más Venga Apagala cabrón Un rato Voy a buscar Mi taller Ya Vamos entonces A hacer el taller Bye 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 Gracias.